La idea de los datos abiertos es una idea de transparencia. Hay incluso parámetros sobre cómo se deben publicar los datos abiertos, no solamente en el sentido técnico del tema de que sean interoperables y demás, sino también lo que se publica son los datos que son públicos. Se tiene algún tipo de conciencia e incluso de parámetros, usualmente en las legislaciones y en los propios funcionarios, sobre aquello que no pueden publicar porque generan riesgos. Y el acceso a tecnología cada vez más por más ciudadanos impone la necesidad de que planteemos esto como una reflexión y propongamos soluciones. Básicamente, trabajar con datos significa trabajar con una serie de información sensible respecto a millones de personas y es importante que los tomadores de decisiones puedan tener y conocer perspectivas de periodicidad porque efectivamente, ante un mal manejo de los datos, la vida de mucha gente puede estar gravemente afectada. Estamos hablando de problemas serios a la seguridad, problemas como la discriminación, por ejemplo. De modo que me parece muy, muy importante tener este tipo de debate en el marco de esta discusión que normalmente gira en torno a cómo abrimos más datos, qué otros usos potenciales pueden tener, y donde el tema de la privacidad y los derechos de las personas que son titulares de esos datos suele quedar fuera. Un evento como Abrelátamo con datos es central, o sea, la posibilidad de poner a la sociedad civil en reflexión y en diálogo con otros actores como el sector privado o el público siempre es una necesidad. Colombia tiene una agenda digital importantísima, vive digital, es muestra de ello, y creo que ha sido una agenda muy enfocada en lo positivo, una agenda que promueve el desarrollo y demás. Luego, tener este evento en Colombia es central para aterrizar un poco la experiencia de los últimos años en la apropiación de tecnología en el sector público y como política pública desde el sector público. Me parece muy importante que un evento con estas características exista, que reúne a gente del sector público, del sector privado, a discutir respecto a los datos abiertos y que les da también la posibilidad, como en el panel que acabamos de tener, respecto a conocer otras perspectivas sobre datos abiertos. ¡Gracias!